Nuevamente se pone en la piel del otro y en esta oportunidad para tratar de sentir en carne propia lo hostil que puede ser la ciudad de Lima con las personas que tienen la visión reducida, con personas ciegas. Cuéntanos Marco, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? La más difícil de todas, sin lugar a dudas, caminar por la avenida Bancay con un bastón rodeado de ambulantes ha sido algo difícil. Quiero agradecer al equipo siempre por haberme cuidado y ayudado en todo momento, pero quiero empezar este reporte con algo muy importante. Miren por favor Renato al piso, estos son podotáctiles. Atención a todas las personas que lo puedan ver, esto sirve para que las personas con discapacidad visual puedan guiarse en su caminar. Esto debería estar en todas las veredas, en todas las calles del Perú. Sin embargo, es realmente una burla pensar en lo poco que se ha desarrollado esta iniciativa. Estoy con Rubén y les voy a mostrar algo muy importante, porque además, vamos para adelante Rubén, porque no se respetan los podotáctiles. Y es impresionante, él llega aquí, ven los puntos ahí, sabe que ahora viene una pista, estás cruzando Rubén, por favor vamos avanzando. Ojo Claudia Pamela que Rubén los está escuchando. Miren lo que va a pasar acá, miren lo que va a pasar acá. Rubén sigue avanzando, llega al podotáctil y se encuentra con que el señor que vende desayuno ha puesto su carrito aquí sobre el podotáctil. Yo no le voy a decir al señor que no trabaje, solo le voy a pedir por favor que mueva su carrito y que no tape el podotáctil. Y que a partir de este momento sepan ustedes de que esto se respeta. Esto es respeto para las personas con discapacidad visual. Por favor, ¿lo podrías arrimar tu carrito? Te estoy pidiendo por favor. Mientras que el señor arriba su carrito, nosotros vamos a ver el informe que habíamos preparado y volvemos para conversar con Rubén también. Claro que sí, adelante. Para bancar y para el lado. Adiós, me digo, adelante. ¡Un hombre, un 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 hombre. ¿Perdón? Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Un hombre, un hombre. Imagínese, solo por un segundo, que pierden la vista. De la noche a la mañana, se tienen que enfrentar a una ciudad hostil. Lima es un monstruo de sociedad que está construido de una manera excluyente. Con los ojos completamente cubiertos, salimos a enfrentar al monstruo llamado Lima, para sentir en carne propia lo que viven los miles de peruanos con discapacidad visual. Los podotáctiles son fundamentales para el libre tránsito de nuestros amigos. Lamentablemente, una iniciativa que se quedó en ideario. ¿Sabe qué es esto? Esto es para que las personas con discapacidad visual puedan avanzar. Él es Rubén, miembro de la Asociación de Ciegos del Perú. Y esto es lo que enfrenta todos los días. ¿Sabes dónde estás parado? ¿Sabes dónde estás trabajando? ¿Sabes que no deberías estar acá, verdad? ¿Eres consciente de eso, verdad? ¿Sabes dónde? ¿De quién es esto, por favor? ¿De quién es esto, ah? Señora, ¿sabes lo que son esas rayas? Por favor, no tape las rayas, no le decimos que no trabaje. ¿Pero puede abrimarlo? Amigazo, ¿puedes mover, por favor, de las rayitas? Esto es para la... Cuidado, cuidado. Ok, ok. No te puedes parar ahí, ¿ah? Por favor. Esto es para las personas con discapacidad. ¿Ya? Sí, por favor. ¿Ya? Igual acá. Cuidado, cuidado, cuidado. No, es demasiado ya, de verdad que esto es demasiado. Es en Lima. O sea, en Lima es... Tienes que superarte, hacer fuerte y enfrentarte a lo que venga. Lamentablemente, son pocas las avenidas en las cuales encontramos esta señalización. Las personas con discapacidad, con ceguera o que usan bastón, llegan a este punto y van a identificar esto como un punto de peligro. Siete cuadras, desde Angamos, la República de Panamá, lo que encontramos es estas losetas podotáctilas. Por su parte, la municipalidad de Surquillo viene preparando una ordenanza para que todo el distrito esté habilitado con podotáctiles. Sin embargo, ¿qué sucede en la avenida Bancay? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chao! 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 Caminar con los ojos vendados fue el reto más difícil de todos. Los claxon retumbaban en mis oídos. En imágenes, una ciudad que ha perdido la empatía con el prójimo, aunque hay excepciones, como este fiscalizador municipal, un policía y nuestro amigo Amador, quien incluso nos acompañó hasta abordar nuestro vehículo. La única persona que nos ayudó a ver es tú. Te agradezco mucho, de verdad, toda la ayuda que has tenido con nosotros en la consideración. Pero Lima no solo es difícil de transitar. Aquí sobrevivir es un serio problema. Por más currículum que tú tengas, te presentas a un trabajo y lo primero que miran, ah, tiene discapacidad. Entonces ya empiezan las barreras. En el óvalo Bolognesi está ubicada la Asociación de Ciegos del Perú, que viene trabajando para el desarrollo de estos hermanos. Y estas son sus historias. Tuve un choque, ¿no? Con un carro grande, con un trailer. Y a consecuencia de eso me cayó los vidrios a los ojos, ¿no? El impacto le destrozó los globos oculares a Wilmer. Y desde hace 13 años aprendió a caminar en la oscuridad. Yo tengo tres hijos. Tienen 11 años, 8 años y 6 años, ¿no? Uno siente esa necesidad de poder saber cómo es el rostro de tus hijos, ¿no? Todo tocando sabemos ya la sensibilidad de su rostro, de nuestros hijos. Reymundo, quien también es terapista, se dedicó al canto. En su caso, su ceguera fue de nacimiento. Vuelve, resueña, baila contenta, es bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. En un buen día, podría ganar hasta 50 soles en las duras calles. Tengo dos hermosos hijos y ellos son mis motores que me motivan para seguir adelante, ¿no? Pero hay quienes incluso fueron perdiendo la visión poco a poco. A los 12 años, un médico le dijo a mi mamá, estando yo presente, este niño cuando crezca va a perder la vista, así que desde ahora tiene que rehabilitarse. Mi madre, una mujer muy inteligente y muy valiente, regresamos a Chiclayo y buscó dónde me podían enseñar a ser una persona ciega, vivir como una persona ciega. Encontramos el centro de rehabilitación de ciegos de Lambayeque, ahí aprendí mis primeras letras del braille. Según Víctor Hugo Vargas, director de promoción y desarrollo social del CONADIS, en el Perú existen más de 700 mil personas con discapacidad visual. Pese a las dificultades, salen adelante en medio de una ciudad que les falta el respeto. Ahora sabe que la ceguera parcial o total le puede llegar a cualquiera. Tomemos conciencia antes que la vida nos estrelle contra el cemento y nos demos cuenta que actuamos demasiado tarde. Bien, y vamos a seguir conociendo más porque Marco está con Rubén y vamos a conversar un poco, no solo con él, sino que bastante bien, Marco, has plasmado lo que tienen que lidiar a diario Rubén y todas las personas para trasladarse, para caminar, para demás. Vamos nuevamente contigo. Sí, ahora vamos a avanzar Rubén. Se ha vuelto mi amigo acá y nos ha enseñado un poco su día a día porque lo que ven ustedes, él lo hace todos los días Rubén, tú todos los días te ofrezas a los ambulantes, a la... ¿Te escuchan? Sí, no, a todos en realidad porque como tú ves, acá están las líneas y uno va caminando y llegas y por aquí encuentras un ambulante, otro ambulante y tienes que... Mira, ese... perdón. Y lo que duele acá, más allá de esto, es ver a la señora que ni siquiera se inmuta, se mueve o le interesa, ¿no? A las personas que les pedimos que muevan el carrito tampoco lo han hecho, así que ojo a la fiscalización para que nos ayuden. Ahora, esta es la ruta que hace Rubén, él va avanzando y quiero que nos puedas comentar también, Rubén, este, cómo es en fiestas, en diciembre, cómo es Lima en esa época. En esa época es complicado porque tú vas caminando, mira, acá te das cuenta, acá vamos a cruzar esta camisita, tú vas caminando y la gente pasa como si nada. Ahora, acá yo busco esas líneas que me ayudan a guiar y no la encuentro. Ya no está, no hay. No la encuentro, ese es el gran inconveniente que hay, no la encuentro, entonces no hay. Lo que yo hago es a veces tener, nada más calcular, porque ya no hay. Entonces, como te decía, en época de fiesta es complicado porque la gente, hay gente como, como, como algunas personas que te indican, ¿no? Por la izquierda, por la izquierda. Exacto, porque, porque no, 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 si ustedes vieran, en realidad estos podotáctiles hay en muy pocos distritos, el metropolitano y el tren son los únicos dos, digamos, medios de transporte que cuentan con esto para facilitarles a ustedes, digamos, que puedan avanzar. Sí, 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 el metropolitano, el tren, y aparte que te ayudan con el, la vida parlante y todo, ¿no? O sea, hay esas opciones. Ahora, ¿tú cuánto esperas para cruzar la pista? Por ejemplo, si quieres cruzar de un lado a otro, ¿cuánto es el tiempo máximo que tú puedes esperar? Depende, a veces hay que esperar 10 minutos, es que depende porque a veces la gente pasa y no te ayudan o no te escuchan porque están con su celular o simplemente te ignoran y a veces sí hay algunos que te apoyan o a veces estás llegando a la pista y algunos te dicen, bueno, ¿vas a cruzar? Y la gente te ayuda, ¿no? O sea, hay gente de todo. Ahora, hay un tema muy importante, que cuando uno brinde el servicio a una persona con discapacidad visual para que cruce la pista, no lo agarren de acá el codo como si fuera un objeto, ¿cuál es la forma correcta, adecuada? Sí, yo te decía, discúlpame, yo te decía, por ejemplo, cuando vas a cruzar a una persona, lo que hacen es esto, te agarra y te jala. Entonces, ¿qué pasa? O si no te llevan así, te vas adelante, como si tú, ciego, la vas a guiar. Cuando en realidad es lo correcto que te digan, perdón, cógeme el brazo. Entonces yo me cojo de ti y vamos avanzando. Y de esa manera, el guía, el guía va adelante. El guía va adelante. Pero muchas veces pasa que a la persona ciega, a la persona guiada, lo mandan adelante. Y adelante hay una bajada o... Claro, se puede tropezar. Eso es lo que a veces se utiliza. Entonces lo que yo pido, que cuando vayan a ayudar a una persona ciega, le ofrezcan su brazo para que la persona lo coja y sirva de referencia. Marco, y preguntarle también, ¿no? Si quiere la ayuda. Claro, siempre hay que preguntar, hay que pedirle, de repente, si necesitan una ayuda. Simplemente te ayudo y ponemos el brazo, demostramos nuestra solidaridad y tratamos de cambiar esta ciudad que de verdad es muy complicada. Hemos estado solamente en Lima. Pero tú nos comentas, Rubén, que en otros distritos es, pero, un pandemonio moverse. Es complicado. En los conos, yo vivo por comas, es complicado. Porque, aparte que ahí no existe, pues, ni siquiera pobos táctiles. Ahí están las veredas rotas, los huecos, incluso buzones sin tapa. Y ni siquiera hay señalización ni una malla. Acá es donde voy a accesar. Estamos llegando a Arica. Ajá, Arica, sí. Ahora, acá no hay estos puntos en las veredas para que estas personas sepan que viene una pista. Tú, imagínense, yo simplemente con estar caminando y escuchar los claxons, la bulla, los motores, me desorienté completamente. Varias veces estuve a punto de irme a la pista. Y imagínense él lo que lo hace todos los días para llegar aquí. Exactamente estamos en el Lóbalo Bolognesi, en la Unión de Ciegos del Perú, una asociación que nos está ayudando para que puedan trabajar, para difundir conocimientos como este, que son muy importantes, sobre el trato, sobre el respeto a las personas con discapacidad visual. A ver, estamos en verde. Yo me voy a abrir un costado con Renato. Vamos a abrirnos un costado y vamos a esperar que Rubén lo ayude a cruzar la pista. Bien, me voy a abrir, voy a tratar de alejarme un poco y vamos a ver en cuánto rato alguien se atreve de buena manera a poder ayudarlo. Él ahí está pidiendo ayuda, que lo ayuden a cruzar la pista. Algunas personas ya se percataron que está siendo grabado, pero ahí va un caballero. Bien, esa es. Es lo que él tiene que esperar Rubén todos los días. Porque si fuera por él, imagínense, ¿no? Ha habido accidentes ya de personas con discapacidad visual y acá lo que tenemos que hacer es ser más conscientes, más empáticos con estas personas. Rubén, ese es tu... de todos los días. ¿Te diste cuenta que al momento de ir a cruzar, me cogió el brazo y yo le dije así? No, claro. Entonces, es justamente lo que pasa. Es al revés, él tiene que coger el brazo. Que la forma de ir a la vez, vas a cruzar, te ofrezco el brazo. A propósito, el día 16 de octubre se celebra el día con... Por favor, para que nos comentas el detalle. El día nacional de las personas con discapacidad y la Unión Nacional de Ciegos, en conjunto con el área de relaciones públicas y toda la directiva, están realizando una jornada de reflexión y debate desde el 11 hasta el día 16, donde va a haber varios ponentes y se va a tocar el tema de trabajo, salud, educación, etc. Y también uno de los panelistas es el comerciista Jorge Morante. El link de la inscripción está en la página de Facebook de la Unión. ¿Y esto cuesta, Rubén? ¿Cuánto cuesta? Es más gratuito. La idea es difundir, la idea es hacer que el Estado, en todo caso, pueda poder visibilizar el tema de la discapacidad. En la página de Facebook de la Unión Nacional de Ciegos del Perú está toda la información también. No sé si Pamela, Claudio, ¿tienen alguna consulta para Rubén? Él tiene colocado el retorno, las escucha completamente. Sí, Rubén, queremos en primer lugar agradecerte por habernos ayudado a realizar esta nota y a entender desde tu perspectiva la situación que enfrentan las personas con discapacidad visual. Pero la hostilidad no solamente es de la ciudad, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú otras situaciones de la vida diaria? Por ejemplo, conseguir trabajo, relacionarte con las personas. Allí también hay un gran problema que tenemos que ver, que tenemos que darnos cuenta. Sí, bueno, primero buenos días, gracias. La situación en la vida diaria es complicada y tenemos que adaptarnos. Ahora mismo yo estoy terminando la carrera de Derecho y lo virtual nos ha llevado a nosotros a poder de repente capacitarnos y poder afrontar a la vida ante esta situación. Y en el tema laboral, muchos, pues muchos compañeros con discapacidad visual terminan la universidad, tienen buenas calificaciones, pero cuando llegan a postular un puesto laboral simplemente le dicen no hay oportunidad porque las cosas son computarizadas. Pero el tema no conocen de repente que nosotros podemos manejar la computadora tan igual como cualquier persona, con el lector que se puede instalar, ¿no? Entonces, en el tema social tenemos que relacionarnos día a día con la gente. Por eso es lo que yo me gustaría decirle a la población que las personas que ven a una persona ciega lo traten como cualquier persona. No como algo especial, no como algo súper extraordinario, sino simplemente como cualquier persona, con sus defectos y con todas sus virtudes. Así es, Rubén. Y justo conversábamos fuera de cámara aquí con Claudia que hay un tipo de discriminación particular que me parece que se llama capacitismo. Tú nos lo puedes decir que es justamente eso, ¿no? Creer que la persona con algún tipo de discapacidad es una persona que no puede cumplir ningún tipo de función, que es como una persona que no sirve, como un inútil. Y no es así, ¿no? Las personas son completamente funcionales. Sí, y justamente lo que decía es romper esa barrera y decirle nosotros tenemos limitaciones, pero eso se supera. Nosotros no somos un ser súper especial ni tampoco somos un ser con menor valía. Somos tan igual como cualquier persona. Tenemos defectos. Van a encontrar personas con discapacidad con defectos y con virtudes. Pero no es porque tenga discapacidad, sino es porque la persona es así con todas sus características. Por eso nosotros impulsamos siempre a que pueda, se pueda aceptar a la persona tal como es. Y muchas personas con discapacidad que de repente aún no salen de esto, decir adelante, vamos a seguir adelante. A pesar de nuestra limitación tenemos que superarnos y aparte de eso, enfrentarnos a la vida. Muchas gracias, Rubén. Vamos. Se viene una elección municipal, ¿no? Seguramente dentro de poco vamos a ver las ciudades llenas de carteles, de candidatos que quieren llegar a ser alcaldes, alcaldesas. ¿Qué le pide Rubén? Rubén, ¿tú qué le pedirías a los candidatos? A la alcaldía de Lima, a la alcaldía de Comas, que tendrían que hacer por la ciudad para que sea más amigable para las personas con discapacidad visual. Lo que yo le pediría, no solamente a las autoridades, primero a las autoridades que vean el tema de discapacidad y que se oriente en el tema de ver por discapacidades. Segundo, que cuando vayan a colocar carteles, paneles, piensen, como justo Marco se puso en el lugar de la persona con discapacidad, piensen en la discapacidad, piensen que una persona con discapacidad va a pasar y se va a chocar. Muchas veces yo he tomado carteles, o a veces me he golpeado con los carteles porque no hay forma de señalizar, o no me dicen, adelante hay algo, no hay nada. Entonces, yo lo que pido es que tengan un poco de conciencia, porque no solamente las personas con discapacidad visual transitan con la calle, también personas con silla de ruedas, varias discapacidades, y eso nos afecta mucho. Yo le pido a las autoridades, ahora también, que se acerque el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que haya un poco más de identificación con cada una de las personas con discapacidad del país. Y ojalá reciban este pedido para que lo hagan realidad de inmediato, porque son cosas que no deberían ni siquiera estarse pidiendo, son cosas que deberían darse, porque finalmente es un derecho. De verdad que marco extraordinario lo que has hecho, y quisiera repetir, y ahí está Rubén, porque muchos nos hemos acercado, yo veía la nota y he cometido varios errores, intentando ayudar precisamente. Entonces hay que irnos repitiendo cómo es que podríamos guiar de la manera correcta cuando vemos a una persona que necesita cruzar finalmente la pista, porque no podemos ser invasivos, como lo decíamos aquí con Pamela, no acercarnos. El agarre correcto es, te ayudo, te pongo mi mano, claro, y avanzamos. Así es. Esa es la forma adecuada de poder... Bueno, acá está la Asociación de Ciegos del Perú, para las personas que lo sepan, por si acaso, esta es la Unión Nacional de Ciegos del Perú, es una asociación, son más de 250 asociados, y son 90 años de fundación, y hay que ser empáticos. Miren, no cuesta nada ingresar a estas charlas virtuales que se van a dar desde el 3 al 16, desde el 11 al 16, perdón, Rubén, y inscríbanse, vean la manera de poder conocer un poco más. Y finalmente, miren acá, ¿no? O sea, hemos caminado varias cuadras, y recién acá, mágicamente, aparecen los podotáctiles. Entonces, ese es el problema, miren, no hay una ciudad inclusiva. Esto continúa a dos cuadras, se corta, y hacia el otro lado, hacia la zona de Paseo Colón, igual, está ahí nomás. Entonces, hay que implementar estas cosas, se necesita en varios, en todos los distritos del Perú, en realidad. Y por favor, a la ciudad, más respeto a las personas con discapacidad visual. Uno no puede ser inclusivo en el discurso, cuando tenemos ese tipo de dificultades para hacer lo mínimo, que es trasladarnos de un lugar a otro. Fenomenal Marco, como siempre, de verdad.